Buenos días a todos y a todas y les damos la bienvenida al taller subnacional avanzando la carbono neutralidad para la región de Arica y Parinacota. Los talleres subnacionales de carbono neutralidad son espacios virtuales en los que conversamos sobre cómo avanzar a la carbono neutralidad considerando el contexto de cada región de Chile. Estos talleres se desarrollan con aportes entregados por la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus y por la iniciativa para la transparencia de la acción climática a Chile en su rol de presidencia de la vigésimo quinta conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Hoy en la región de Arica y Parinacota tendremos dos interesantes sesiones, una en la mañana que es ahora y una en la tarde. En la mañana tendremos una sesión introductoria a la carbono neutralidad con conocimientos de base donde vamos a aprender de qué se trata la carbono neutralidad, cuál es la huella de carbono de la región y vamos a también conocer acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono. En la tarde, desde las 15 horas, organizaciones y municipios podrán participar del taller sobre huella de carbono territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados que será dictado por el programa Huella Chile. Ese taller es mucho más técnico y tiene que ver con metodología de medición de huella de carbono. Así que si son parte de una organización o municipio y no se han inscrito todavía en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla y que también les va a salir en el chat. Para iniciar nuestra sesión matutina, quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmitz. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller Avanzando a la carbono neutralidad en esta linda región. Agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional, la Unión Europea en Chile junto al programa Euroclima Plus y al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD. Agradecer también a los gestores municipales y a los múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleos y una mejor calidad de vida para las comunidades. El reciente informe del IPCC establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero. Y Chile no es la excepción. El sexto informe del Comité Científico de las Naciones Unidas es un verdadero código rojo que no solo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano, sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países, empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París, para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad más tardar al año 2050, como pide la ciencia, y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados Celsius. Nuestro país, a pesar de ser un muy pequeño emisor, ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia, como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Chile ha sido reconocido dentro de los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo, liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias. Amigas y amigos, el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación, y para el gobierno del presidente Piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético, social y económico. En abril del año 2020, en medio de la crisis sanitaria global provocada por el COVID, Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, con gran ambición, convirtiéndose en el primer país de América Latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París, y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido. Nuestra NDC representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas, comprometiendo a Chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el periodo 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración, es decir, que colaboran a la mitigación y a la adaptación en océanos, bosques, economía circular, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país, que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra NDC, es decir, los presupuestos de emisiones de carbono para cada uno de los sectores de nuestro país. Este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático, analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región. Sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo. Tenemos un gran desafío por delante, qué duda cabe, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del COVID para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva, más limpia, más saludable, baja en emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país. Estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidades y acciones concretas para la mitigación del cambio climático climático en la región. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en código rojo y vamos a ver durante este taller cómo la región de Arique Parinacota ya se está viendo afectada por el cambio climático. Esta información debe impulsarnos a cambiar por el clima porque es tiempo de actuar y durante el taller vamos a ver varias acciones prácticas y conocimientos de base para que ustedes tomen acción hacia la carbono neutralidad y avancen. A continuación, quisiera consultar si ya tenemos en nuestra sala el Ceremi del Medio Ambiente de la Región de la Región, Pablo de la Cruz, parece que ha tenido un problemita de conexión. Y nuestro Ceremi de Energía, Leonel Ramírez. Ah, ok, veo un José Ignacio Martínez. está en mudo, está en mudo. Tiene que habilitar su sonido. Digo, como sé, porque ya estoy, que aparezco con ese nombre. Yo ingresé a la reunión, no sé dónde cambiarle el nombre. Hay que cambiarle el nombre. Entonces, Ceremi. Ahora sí, voy a hablar bien. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. No, te digo que no sé dónde cambiar el nombre. Porque siempre cuando entro Zoom, entro con mi nombre. Por eso que me llamó la atención. Estaba buscando justamente a Raíz que Bárbara me dijo que me cambie el nombre. Sí, es que tenemos repetido el mismo nombre varias veces, así que puede que haya algún problema de Zoom. Adelante, por favor. Estamos felices de tenerlo en la reunión ya, así que el escenario es todo suyo, por favor. Ahí. ¿Quién comienza? ¿Pablo? Como quiera, Ceremi. ¿Ah? Vaya usted, no va a Ceremi. Yo lo sigo. Ya no. Bueno. Bueno, el país, bueno, tal como habló la ministra Smith, ha hecho un sinnúmero de, ¿cómo se llama? De iniciativas para, obviamente, llegar a la carbono neutralidad. ¿Eso qué significa la carbono neutralidad? Significa que la sociedad se ha comprometido en desarrollar acciones internas para reducir, ¿cierto? Y remover las emisiones de carbono o los gases de efecto invernadero emitidos en un periodo de tiempo. O sea, en el fondo, los países se tienen que medir por la cantidad de gases de efecto invernadero que tiene la atmósfera en una cierta cantidad de tiempo. Y, por lo tanto, al ser carbono neutral, lo que buscamos, ¿cierto? Es buscar acciones que mitiguen, ¿cierto? El hecho de que, no sé, pongamos pulmones verdes en las ciudades, en los parques, en distintas partes. ¿Para qué? Para que las emisiones de ese pulmón verde, ¿cierto?, absorban, ¿cierto?, y con otras medidas de eficiencia y de electromovilidad y otras cosas, podamos, ¿cierto?, ser carbono neutral en el fondo. No emitir más de lo que somos capaces de absorber en el fondo. Eso es a grande rasgo lo que se busca. Bueno, ¿cómo podemos alcanzar la carbono neutralidad? Una alternativa, ¿cierto?, es utilizar energías renovables limpias, que es todo lo que hemos estado impulsando en estos dos años, ¿cierto?, toda la energía renovable, ya sea eólica, solar, fotovoltaica, mareo motriz, biomasa, geotérmica en el fondo. Todas esas que son renovables, ¿cierto?, son inagotables, ¿cierto?, y uno no tiene que estar quemando combustibles fósiles. Bueno, esa es una gran, ¿cómo se llama?, una gran iniciativa para poder empezar a bajar los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque en el fondo, al combustionarse un combustible, ya sea gas, carbón o petróleo, ¿cierto?, esos son contaminantes porque emiten CO2 al ambiente. Por lo tanto, si nosotros utilizamos energías limpias, obviamente que ya dejamos de emitir y para eso, obviamente, se han desarrollado un montón de iniciativas. De hecho, tenemos la ley de eficiencia energética. La verdad que debiera estar por ya, porque, bueno, esta se promulgó en enero de este año y ya debiera estar ya operativa. ¿Eso qué significa? Que a las empresas se les va a exigir hacer una gestión energética al interior de sus procesos. Eso significa que cada año, ¿cierto?, el gobierno le va a obligar a, ¿cómo se llama?, a hacer acciones tendientes a ir reduciendo el consumo energético tradicional. Ya sea, por ejemplo, si una empresa consume vapor de agua para calentar un proceso, ¿cierto?, en vez de utilizar gas o petróleo o carbón para calentar, ¿cierto?, esa agua, ponga un sistema solar, termosolares, por ejemplo. Ahí ya simplemente no hay combustión, ¿cierto? Y obviamente en esa auditoría energética se va a ver, ¿cierto?, que las boletas de, ya sea de consumo de gas o de petróleo o de la misma electricidad, están disminuyendo. Y desde ese punto de vista, esas son las auditorías que vienen. Lo otro es que también, por ejemplo, ya se desarrolló la estrategia nacional del hidrógeno verde. Y ahora, últimos días, apareció varias noticias en el cual dice que, por ejemplo, en Quintero se va a instalar una planta, ¿cierto?, con fondos españoles para poder producir 500 toneladas al año de hidrógeno. Pero ese va a ser hidrógeno verde porque va a estar hecho con sistemas eólicos y fotovoltaicos. Entonces, en ninguna parte, ¿cierto?, va a haber huella de carbono que significa, ¿cierto?, quema de combustible. Y, por lo tanto, por eso se llama hidrógeno verde. Porque si hubiera un poquito de quema de combustible, ya se llama hidrógeno plomo, ¿cierto?, o azul. Por lo tanto, bueno, el hidrógeno es el potencial que tiene Chile hacia el 2050. Ya en el 2030 hay un dos tercios de la baja del costo de infraestructura para poder desarrollar el hidrógeno debido, ¿cierto?, a que los electrolizadores, ¿cierto?, y toda la tecnología asociada baja, ¿cierto?, por las economías de escala, así como ha bajado los paneles fotovoltaicos, ¿cierto?, los aerogeneradores para la energía eólica. Entonces, todo lo que se haga en pos de utilizar energías limpias, combustibles limpios, porque el hidrógeno es un combustible, ya se ha definido como combustible, pero bota vapor de agua cuando se consume en un motor, por ejemplo. Y nosotros estamos promocionando la electromovilidad a nivel nacional. Ya en Santiago hay flotas de buses eléctricos. En Arica va a ser el plan piloto, vamos a cambiar todo el parque automotriz de buses, se va a cambiar por eléctrico. Ya a posterior viene también, yo cambio mi taxi eléctrico, también con fondos del ministerio, para ir, ¿cierto?, promocionando la electromovilidad, porque en este momento los vehículos son todavía muy costosos y obviamente que tienen que estar incentivados por auspicios del gobierno para poder que la gente ya empiece a cambiar un poco la mentalidad y ver, ¿cierto?, la utilidad de este tipo de móviles. Pensando en que además consumen un séptimo, un séptimo de un combustible tradicional. O sea, un auto a combustión consume siete veces más que un auto eléctrico. Y obviamente hay que sumar, ¿cierto?, las mantenciones periódicas porque tienen menos piezas, no tienen filtros de aire, no tienen filtros de benzina, no tienen filtros de pecholio, filtros de aceite, en fin. Y por lo tanto tienen menos piezas, por lo tanto la mantención es menor y por lo tanto, entre comillas, se justifica a la inversión al pagar un poquito más por ese vehículo, pero todavía la gente no lo tiene asumido. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna cosa, en que pueda aportar más al tema. Seremia, ha sido una tremenda introducción al taller, muchísimas gracias. Y qué gran noticia saber que en Anique Parinacota vamos a tener buses eléctricos. Eso es una noticia bien emocionante y un ejemplo de descentralización de nuestro país también. Pues no solamente pasan estas cosas en Santiago, también en nuestras zonas extremas. Así que me quedo muy contento. Y lo otro para que sepan, bueno, hay en este momento como ocho o nueve proyectos fotovoltaicos alrededor de toda la ciudad. Por lo tanto vamos a hacer un foco de energía limpia y en Camarones, la planta Camarones 1, que es de Engie, es de seis megas, para que sepan, se va a convertir en una de trescientos megas, con dos etapas de ciento cincuenta y ciento cincuenta, con ciento ochenta megas de batería. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener, cierto, un respaldo de batería de noventa megas en la primera etapa y noventa en la segunda. Eso va a significar, cierto, que Arica va a ser uno de los principales productores de energía limpia del norte. Y vamos a poder inyectar, porque en marzo llega una línea nueva de transporte, de transmisión. Por lo tanto vamos a exportar nuestra energía desde Arica, hacia el resto del país. Eso era para terminar. Tremendas noticias, Seremi. Muchísimas gracias y qué excelente. Chile ya fue un líder mundial en la instalación de energía solar. ¿Quién sabe si ahora también nos transformamos en un líder mundial en la instalación de la producción de hidrógeno verde en el país? Y con estas plantas de energía renovables, no convencionales, bueno, con eso podemos alimentar la producción de hidrógeno verde también. Así que muchísimas gracias por esta tremenda introducción. Gracias. Quisiera darle la palabra ahora a don Pablo de la Cruz, nuestro Seremi del Medio Ambiente de la Región. Pablo, el escenario es todo suyo. Adelante. Hola Pia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, agradecer las palabras de nuestra ministra. ¿Se escucha? Perfecto. Perfecto. Ok. Agradecer las palabras de nuestra ministra. Agradecer también la colaboración que nos está prestando el Seremi de Energía. Y bueno, decir que Chile es un país extremadamente vulnerable al cambio climático. Cumple con siete de los nueve criterios de sostenibilidad, digamos, definidos por la Nación Unida. Y Arica y Parinacota cumplen con tres de ellos. Ustedes pueden ver, digamos, nuestras costas son planas. Y ya en el año 1870, 1867, ya tuvimos dos tsunamis, digamos. Uno de ida y otro de vuelta, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tenemos antecedentes como región muy vulnerable. Este es un problema que afectará el diario vivir, digamos, de todos los habitantes del país. Y por eso es vital que todos los sectores de la sociedad tengan los conocimientos para reducir su impacto. Para esto, la COP25 ha organizado los talleres subnacionales con el que estamos avanzando a la carbono-neutralidad. Estos talleres se desarrollan con aportes entregados por la Unión Europea a través de su programa de Euroclima, por la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática, a Chile en su rol de presidencia de la 25ª conferencia a las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llevado a cabo aún este año 2021 hasta la próxima COP26 en Glasgow, Escocia, por nuestra ministra Carolina Schmitt, mandatada por su excelencia Presidenta de la República, Sebastián Piñera, para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Cada región del país deberá implementar para el desarrollo ambientalmente sustentable y económicamente sostenible, una estrategia basada en cuatro pilares fundamentales de sostenibilidad, con una fuerte base en la ciencia. La económica, la social, la institucional y la medioambiental. Esos cuatro grandes pilares que los vamos a tener siempre en nuestra mente, digamos, para llevar a cabo mejores planes, mejores programas, precisamente, que vayan hacia la adaptación, hacia la mitigación y hacia la integración, tal como decía nuestra ministra. Para ello existe un comité asesor que está analizando las propuestas para innovación en la estrategia climática a largo plazo, en consulta pública actualmente, enfocado a las soluciones basadas en la naturaleza y en la carbono neutralidad del 2050, establecida en la ley Marco del Cambio Climático, y los costos de inacción para la adaptación a los impactos del cambio climático. Existen tres áreas de integración que son la economía circular, la sustentabilidad y la biodiversidad, porque tienen relevancia para la mitigación y la adaptación, y se contemplan 319 metas o plazos específicos con bajadas concretas en los territorios. Por ejemplo, el cierre del 30% de la capacidad instalada de carbono al año 2025, el 70% de la generación de energía renovable al año 2030, y un 90% al año 2050. Todas las ciudades con más de 300.000 habitantes deberán tener un plan maestro, ciclo inclusivo, al año 2025. Contar con un millón de hectáreas de restauración en paisaje al 2030, 2,5 millones de hectáreas al año 2050. Tener entre 15 y 30% de las especies amenazadas con plan recoge al año 2030. Ya nosotros tenemos un plan recoge, o que está en consulta, que es relacionado con nuestro épica flor de Arica. Alcanzar una tasa de reciclaje nacional al 75% el año 2040. Generar 100.000 empleos circulares al año 2030 y 180.000 empleos al año 2040. Tremendas, tremendas metas que nos estamos fijando como país. Somos uno de los 10 países en el mundo que precisamente ha adoptado mejor estrategia frente al cambio climático. Y estamos siendo ejemplos para los demás. La manera de avanzar es con información clara y transparente. Ejemplo de esta es el sistema de inventario de gases de efecto invernadero nacional y regional. Todos estos desafíos contemplan un desarrollo regional de la mano de la ciencia. Asesorado por profesionales, científicos, académicos, universidades y sociedad civil. Ya que el desafío de adaptación y mitigación con contexto regional debe contemplar nuevas estrategias de innovación y desarrollo. Especialmente en el ámbito energético y de la economía circular para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Además, la adaptación de las sociedades a las externalidades negativas del cambio climático sugiere un avance en innovar en nuevas maneras de construcción de viviendas en obras públicas, en borde costero y zonas del altiplano con materia, digamos, materiales más que nada e ingeniería que se adapte a dichas externalidades. Yo antes de finalizar mis palabras quisiera dejarles una, no tanto como una expresión que quisiéramos dejar establecida aquí en este minuto, sino que algo que nos llame a la reflexión y hacernos la siguiente pregunta, porque todo tiene una huella de carbono. Y podríamos empezar preguntándonos, por ejemplo, ¿y cuál es la nuestra? ¿Cuál es tu huella de carbono? Sabemos muy bien que a mayor huella de carbono hay un peor desempeño. Por lo tanto, mayor impacto negativo sobre el clima. Una vez dicho todo esto, digamos, todo lo anterior, más lo expuesto por nuestro serenismo de energía y nuestra ministra, y el aporte de todos ustedes en este taller harán que cada día Arica y Parinacota sea una región más sustentable. En buena hora, muchas gracias. Micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, Seremi. Una tremenda introducción también. Se están haciendo hartas cosas dentro del país, ¿verdad? Por el tema del cambio climático. Y justamente en esta presentación vamos a ver cuál es más o menos la huella de carbono de cada uno de los habitantes de Arica y Parinacota. Así que les vamos a dejar esa información también. Excelente propuesta. Muchísimas gracias a nuestros Seremi por darnos esta bienvenida. Y a continuación, bueno, quisiera comenzar ya con nuestro taller. Les quiero mostrar las actividades que vamos a realizar en las próximas dos horas. En la mañana vamos a comenzar aprendiendo más sobre cambio climático y carboneutralidad. Vamos a tener una presentación que es más bien un poquito más teórica, pero les vamos a contar hartas cosas que a ustedes les van a interesar y les van a servir después para aprender más de carboneutralidad. Vamos a ver cuál es la huella de carbono de la región y cuál es la huella de cada habitante de la región más o menos, aproximadamente. En esta primera parte vamos a dejar planteado el problema que trae el cambio climático a la región. Y después nos vamos a dividir en dos grupos. En una sala vamos a tener a las municipalidades y otros miembros del sector público. Y en la segunda sala va a estar la ciudadanía, el sector privado y la academia para descubrir potenciales soluciones que cada uno de estos grupos puede implementar para reducir la huella de carbono de las comunas, las empresas y las personas. Finalmente nos vamos a reunir de nuevo para compartir lo que hemos conversado en las salas de trabajo y cerrar el evento. Durante la mañana vamos a usar la herramienta Mentimeter para recibir sus preguntas y comentarios y para realizar actividades participativas. Y la primera comienza ahora. Para usar la aplicación hagan clic en el link que les acaba de aparecer en el chat y si prefieren pueden entrar manualmente en menti.com e ingresar el código que aparece en pantalla. Si por algún motivo no han podido entrar a menti y no les resulta vuelvan al chat de Zoom, pinchen sobre el link. Se les debería abrir el navegador de internet y en él van a ver menti. Si eso todavía no funciona, escriban a Bárbara Rojas a través del chat y ella nos va a ayudar. Van a ver que en el chat tienen la opción de decidir a quién le escriben. Escriban a Bárbara directamente y ella les va a asistir. Bueno, tenemos nuestra primera pregunta en Mentimeter que es de qué ciudad te conectas y ya vemos que tenemos algunas respuestas. Bueno, tenemos la región, Arica y Parinacota. Tenemos gente de Arica, lindísima Arica. Veamos quién más. Tenemos tres participantes por el momento en Mentí y nos encantaría saber de qué otras comunas de la región nos están acompañando para conocerlos más. Esto es para que nos acostumbremos a usar la herramienta y nos sentamos cómodos después con las actividades que vamos a realizar. Si están conectándose a Mentimeter de forma manual, les voy a dictar el código que es el 87654600. Ahí para que lo ingresen. Yo creo que ya podemos pasar a la segunda pregunta que es ¿a qué sector pertenecen? Vamos a trabajar en grupos, así que nos gustaría saber cuál es el mix que tenemos hoy día en la sala. Tenemos sector público, municipios de las Ceremías, ¿verdad? ¿De pronto el gobierno regional? Arte gente del sector público en esta sesión. Perfecto. Ah, un representante del sector privado. Fantástico. Vamos a estar conversando también de medidas que puede tomar el sector privado para reducir su huella de carbono. A continuación, vamos a jugar un pequeño jueguito. Vamos a hacerle cinco preguntas sobre carbono-neutralidad y cambio climático. Primero, ¿cuál de las alternativas siguientes sobre el cambio climático es falsa? La primera alternativa es que es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. La segunda es que causa el aumento de sequías, lluvias y plagas. La tercera es que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada. Y la cuarta es, la solución es la carbono-neutralidad. En quinto lugar, les dejamos una opción de no lo sé porque está perfecto no saber. Este taller es justamente para eso, para que ustedes ganen la información y sepan estas preguntas cuando salgan de este taller. Los resultados están escondidos por el momento y los vamos a mostrar una vez que hayan respondido para no influenciar las respuestas que tengan unos sobre otros. y recuerden que si no saben la respuesta siempre pueden marcar no lo sé, no hay pecado en no saber. Hoy en día vamos a salir de aquí sabiendo. Yo creo que ya podemos ver los resultados entonces. Y la falsa es que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada. Ahí hay bastante consenso entre los que están respondiendo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué son los gases de efecto invernadero o GEI? Y van a ver esta sigla varias veces durante el taller, así que recuerden que GEI son gases de efecto invernadero. ¿Son el gas carbónico, el CO2 y el metano, CH4? ¿Son los gases que atrapan el calor en la atmósfera? ¿Son todos los gases emitidos por el hombre? ¿O son los gases tóxicos para los animales y personas? Ahí están las cuatro alternativas y por supuesto siempre pueden marcar no lo sé, no estoy seguro, ¿verdad? ¿De cuáles son los gases de efecto invernadero? Nuevamente estamos manteniendo los resultados escondidos para esperar a que respondan. Y ya tenemos algunas respuestas, ya nos hemos ido acostumbrando a la herramienta, yo creo que ya podemos mostrarlos. Ah, aquí ya tenemos más variedad entre las respuestas, entonces tenemos algunas personas que dicen es el gas carbónico y el metano solamente, otras que dicen son los gases que atrapan calor en la atmósfera, y otro grupo que dice son todos los gases emitidos por el hombre. Y vamos a ver en el taller cuáles son los gases de efecto invernadero. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la carbono neutralidad? Nos juntamos a hablar de carbono neutralidad, así que veamos y vamos a aprender y ya sabemos. Tenemos cuatro alternativas. ¿La carbono neutralidad es un efecto natural del cambio climático? ¿Es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera? ¿Son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera? ¿O es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos? Y por supuesto siempre pueden marcar no lo sé. Hoy día todos vamos a salir sabiendo qué es la carbono neutralidad de este taller. Así que Danilo, cuando estemos listos puedes mostrar los resultados. Aquí también tenemos varias alternativas, ¿verdad? Tenemos un grupo que dice es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Otro que dice son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Y finalmente otro grupo que dice es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos. Vamos a verlo durante la primera presentación del taller. Sigamos entonces a la última pregunta que es ¿Cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? Alternativa 1. Mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar. Alternativa 2. Reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda. Alternativa 3. Comprar bonos de carbono. Alternativa 4. Esperar una ley que me indique qué hacer. Alternativa 5. No lo sé. Y ya pueden ir marcando su alternativa de preferencia. Y atentos siempre a la información que vamos a mostrar en el taller porque vamos a responder todas estas preguntas y varias otras durante la jornada. Ya podemos mostrar los resultados. Y aquí tenemos consenso. Todos piensan que es reducir al máximo las emisiones y compensar lo que queda. Vamos a ver si teníamos razón durante la presentación que viene a continuación. Porque ya empezamos con la introducción a la carbono neutralidad. Y en esta presentación, que es la primera parte del taller, vamos a ver qué es el cambio climático. Cómo está afectando ya la región de Ariqueperina Cota. Cómo funciona esto de la carbono neutralidad a nivel global. Quienes participan. Y cómo hacemos gestión del carbono. Cómo nosotros hacemos la gestión de nuestras emisiones. Partamos entonces viendo qué es el cambio climático. Existen gases que tienen un efecto invernadero. Esto significa que al llegar a la atmósfera son capaces de atrapar el calor proveniente del sol, evitando que éste se escape al espacio. Este efecto invernadero, en su justa medida, permite la vida en la Tierra. El problema es que hemos sobrepasado en casi 50% la concentración histórica de estos gases. Lo que provoca que haya más energía dentro de nuestro planeta. Esta energía extra provoca una mayor temperatura de la atmósfera, el mar y la Tierra. Cambia los patrones normales de los vientos y altera el estándar de precipitaciones. Causando sequías e inundaciones cada vez más frecuentes y más prolongadas de lo que nosotros o los sistemas naturales estamos acostumbrados. Esto, a su vez, está acelerando la extinción de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente. Entonces, vimos que el cambio climático es producido por los gases de efecto invernadero y que estos gases son varios. Tenemos el dióxido de carbono, el CO2, el metano, que es el CH4, y tenemos varios otros. Sin embargo, no son todos. Un tipo de gas de efecto invernadero que es muy potente y que siempre tenemos cerca son los gases de refrigeración. Los que tengan sistemas de aire acondicionado, ese gas que les permite enfriar, ese gas es un potente gas de efecto invernadero. Entonces, hay que mantener bien sellado el sistema para que no se escape. El aumento de temperatura que causan los gases de efecto invernadero no va a ser parejo para todos. Entonces, seguramente muchas veces han escuchado que estamos aumentando ya la temperatura en un grado Celsius, un poquito más. Pero eso no significa que en todas partes vaya a subir un grado la temperatura. Quiere decir que en promedio en el mundo va a subir un grado. Y si ustedes se fijan en los mapas, estos tres mapas son tres proyecciones, son tres modelos de lo que va a pasar en el planeta. Si aumenta la temperatura 1,5 grados, si aumenta 2 grados o si aumenta 4. Y ustedes se fijan que el planeta no está pintado todo el mismo color. Los lugares que están más oscuros son donde va a aumentar más la temperatura del planeta. Para ponerles un ejemplo aquí en el mapa más rojo, si la temperatura aumenta 4 grados Celsius en promedio en el planeta, va a aumentar más de 7 grados en el Ártico. Va a aumentar alrededor de 6 grados en la selva amazónica. Y en nuestro país, que se ve, bueno, nuestro país es muy flaquito, ¿verdad? Entonces no se ve, pero se ve bastante oscuro. Porque las zonas, Arica, por ejemplo, que está al lado del mar, probablemente no le va a subir tanto la temperatura. Pero Putre, que está muy lejos, sí le va a subir mucho más que un grado la temperatura. Le va a subir 3, 4 grados, 5 incluso, la temperatura promedio. Y eso, por supuesto, que va a afectar todos los ecosistemas donde nosotros estamos viviendo. Como dijo el Ceremi, Chile es altamente vulnerable al cambio climático. Como país cumplimos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención Marco. Y la región de Arica y Paninacota específicamente tiene áreas costeras de baja altura. Tenemos Arica, ¿verdad? Y otras ciudades costeras. Tenemos zonas áridas y semiáridas. Tenemos los valles, tenemos el desierto. Y tenemos también ecosistemas montañosos. Tenemos todo el altiplano. Y estos tres son lugares que son muy vulnerables al cambio climático. Sobre todo los ecosistemas montañosos. Les quiero mostrar a continuación algunos impactos del cambio climático en Arica y Paninacota. Primero, contarles que se estima que la temperatura promedio de la región va a subir en 2 grados. Y que la lluvia, las precipitaciones se van a reducir en más o menos un 4% de aquí al año 2065. Que no es tanto tiempo más. O sea, probablemente ustedes y yo vamos a estar todavía dando vueltas para el año 2065. O al menos para el 2050. En términos de biodiversidad, va a haber problemas dentro de la región en sistemas que son hotspots. Que son aquellos lugares donde se concentra la biodiversidad. Por ejemplo, los humedales del alto andino. Y también en las especies de flores endémicas vulnerables o que están en peligro de extinción. Y aquí les traemos una triste noticia que ya salió en el diario incluso. Que es, los picaflores de Arica están al borde de la extinción. Y esto tiene que ver con que están llegando especies invasoras. Y también tiene que ver con que está cambiando el clima. Entonces eso permite que lleguen otras especies al ecosistema del picaflor de Arica. Otro efecto, otro impacto del cambio climático va a ser sobre los recursos hídricos. Por supuesto va a haber mayor ocurrencia de periodos de escasez hídrica. Y eventos también de lluvias extremas. Y como el desierto está, bueno, perfectamente erosionado. El agua escurre. Entonces también va a haber mucho riesgo de que estas lluvias extremas se transformen en aluviones. Se transformen en inundaciones y otros desastres que ya son más de infraestructura. Y por supuesto que aquí tenemos noticias todos los años, ¿verdad? Invierno altiplánico. Nos baja la lluvia. Nos genera inundaciones en las ciudades, ¿verdad? En todas partes. Eso ya lo estamos viendo. En la salud va a variar la distribución y la frecuencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, por garrapatas y por otros insectos. Ustedes ya tuvieron algunos casos, me parece, de zika o de dengue en Arica y Parinacota. Y eso es porque el cambio de clima facilita que empiecen a llegar otros insectos y otras enfermedades que antes no estaban en el país. Y a su vez puede que aumenten las enfermedades que tienen que ver con infecciones del intestino. O sea, con enfermedades que causan diarrea, que tienen efectos de la malnutrición, porque están cambiando las condiciones y los agentes infecciosos que causan esas enfermedades tienen mejores condiciones para crecer. Y aquí les muestro, bueno, lo que les estaba comentando, el tema de los zancudos que transmiten la fiebre amarilla en Arica. En las ciudades va a aumentar la demanda sobre el recurso hídrico. Vamos a tener más olas de calor, van a ser más fuertes. Y va a haber, por supuesto, una presión adicional sobre el suministro de agua potable, que sabemos que es escasa en el desierto, sobre los sistemas de alcantarillado, la energía, por el tema de uso de aire acondicionado y otros motivos, los servicios de transporte y los servicios de salud, sobre todo. Ustedes saben que en la medida que las noches se vuelven más cálidas, esto de tener noches cálidas, de no sentir frío, causa problemas para la salud. Y como nos va a ir subiendo la temperatura, esto se va a acentuar. Vamos a tener también un aumento en la intensidad y la frecuencia de las marejadas. Y eso va a poner en riesgo, por supuesto, a todas las poblaciones del borde costero. Va a dañar la infraestructura costera, los servicios que se prestan en la costa, los puertos, las caletas, las playas. Y aquí tenemos un ejemplo de olas de calor que afectan a todo nuestro país, desde Arique, Perinacota, hasta Araucanía. Para la pesca y la acuicultura también va a ser distinto. Porque se van a perder días de operación y se va a perder infraestructura costera por efecto de las tormentas. Y también porque van a cambiar los recursos que encontramos en el mar. Entonces, especialmente los invertebrados se van a ver afectados por la acidificación del océano. Se les disuelven las conchitas. O sea, también se transmiten más enfermedades de los peces y de los moluscos y otros, por supuesto, otros animales que están en el mar. Porque está más caliente el agua. Y la falta de precipitaciones también afecta la composición del agua. Y eso resulta en que hay distintas especies de peces que están viviendo más cerca de la costa. Y la cantidad de peces que hay también. Y acá otra noticia que ya ocurrió. Esto es de febrero de este año. Pulpos y peces muertos varan en playas de Arica. Estos son algunos de los impactos que el cambio climático va a traer a la región de Arica y Perinacota. Pero si quieren conocer más, los invitamos a ver el Atlas de Riesgos Climáticos. El ARCLIM del Ministerio de Ambiente, que realmente está buenísimo. Tiene información muy detallada. Tiene varios impactos ambientales, incluidos sobre ciertas industrias como el turismo, por ejemplo. Y van a encontrar ahí la información detallada, incluso por comuna. La carbono neutralidad es un acuerdo global. Y hay organizaciones a nivel internacional que dirigen un poco cómo funciona esto. Primero está la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. ¿Qué es la convención? Literalmente es una convención. Es como cuando uno conviene algo con un vecino, con un amigo. La convención es cuando se reunieron muchos de los países que están en Naciones Unidas y convivieron que hay un problema. Que el cambio climático es un problema. Y que hay que actuar en interés de la seguridad humana, incluso aunque no tengamos la certeza científica de que efectivamente van a pasar las cosas. O sea, incluso si los científicos tienen una sospecha de que las cosas van a empeorar en el futuro, tenemos que hacer algo ya. Y ahora, por supuesto, que ya tenemos bastante certeza de que van a empeorar las cosas en el futuro. Entonces tenemos que actuar. La convención también establece un objetivo. Y ese objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Y finalmente, la convención mantiene el control de lo que se está haciendo al respecto del cambio climático en todas las partes que la componen, que son los países. Los países se juntan casi casi todos los años en una conferencia que se llama la Conferencia de las Partes o la COP. Este taller está organizado por la COP25, que organizó nuestro país. Esta COP es el cuerpo supremo de toma de decisiones de la convención. Entonces la convención es un acuerdo, ¿verdad? La COP es el lugar donde se toman las decisiones que avanzan, hacen avanzar ese acuerdo. Se analizan las medidas que los países han implementado para luchar contra el cambio climático. Y también se ve cuál es el progreso que estamos alcanzando. Y como ustedes saben, lamentablemente, el progreso siempre es insuficiente. Siempre nos estamos quedando atrás. Además, en la COP se toman decisiones sobre acuerdos políticos y legales de cambio climático que afectan a todas las partes, a todos los países que son parte de esta convención. Uno de esos acuerdos que se tomó fue el Acuerdo de París, que se tomó el año 2015 en la COP21. El Acuerdo de París es un acuerdo vinculante, que en nuestro país está vigente desde el 12 de marzo del 2017, y que viene a continuar el trabajo que ya se había comenzado con el protocolo de Kioto, que era otro acuerdo de la convención. La meta de este Acuerdo de París es limitar el calentamiento del planeta en promedio a 2 grados Celsius. Pero ustedes saben que si el planeta se calienta a 2 grados Celsius, puede ser que Putre se caliente 6 o 7. Entonces, tenemos que limitar ese calentamiento a 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales, intentando no sobrepasar de 1,5 grados Celsius. Porque de esa forma vamos a regular, ¿verdad? No va a hacer tanto calor hacia el interior de los continentes, que es donde más se calienta el planeta. El tema es que ya pasamos 1,1 grados Celsius. Ya tenemos ese calentamiento, nos queda un margen bien estrecho de funcionamiento para pasarnos de esa meta de 1,5 grados Celsius. Los países, las partes, ¿verdad? De la COP, se comprometen a esta meta a través de contribuciones determinadas nacionalmente o contribuciones nacionalmente determinadas, como les parezca más cómoda la traducción. Las famosas NDCs, que seguro que lo han escuchado. En el caso de nuestro país, en la NDC se planteó una meta, que es que alcancemos la neutralidad al 2050. Como país, hay algunas regiones, por ejemplo, en el sur, en Bío Bío, que tiene mucho bosque, que esas regiones son en verdad carbononegativas. Ellas, en la suma, ¿verdad? Las emisiones que la región emite son menores que las capturas que se causan en la misma región. En el caso de Arika Perinacota, tal vez no sea posible llegar a la carbononeutralidad, porque ustedes están en el desierto, pero sí es posible que Arika Perinacota baje sus emisiones. De todas maneras. Vamos a ver ahora qué es la carbononeutralidad. Todas nuestras actividades, todas, subirse a un auto, comprar un artículo, la producción de cualquier cosa que comemos, genera gases de efecto invernadero. Respirar genera gases de efecto invernadero. Generamos CO2 cuando exhalamos. Entonces, todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero y eso se va en la atmósfera y causan el cambio climático. Pero, ¿cómo mantenemos el balance? El balance se mantiene gracias a los bosques, a los océanos y a los ecosistemas naturales que están saludables, porque ellos atrapan el carbono de la atmósfera, lo bajan y lo fijan en su estructura. O sea, el tronco de los árboles, las hojas de los árboles están hechas de ese carbono que estaba en la atmósfera antes. El problema que tenemos es que tenemos un tremendo desbalance porque nosotros cada vez emitimos más porque compramos más cosas, porque nos movemos más, porque preferimos un auto así que da dos kilómetros por litro en vez de comprarnos un auto más chiquitito, más eficiente. Por todas esas decisiones que tomamos, estamos aumentando nuestras emisiones como sociedad. Y al mismo tiempo, estamos como planetariamente, ¿verdad? Destruyendo los bosques, destruyendo nuestros ecosistemas, entonces, y los océanos tampoco están con muy buena salud, entonces no tenemos esa fuerza que saca el carbono de la atmósfera. Para alcanzar la carbono neutralidad, y esta es la respuesta a otra pregunta que teníamos al principio, para alcanzar la carbono neutralidad, lo que tenemos que hacer es rebalancear esto. Tenemos que reducir nuestras emisiones y fortalecer a los ecosistemas y plantar más árboles, por ejemplo, en las ciudades, para que ellos puedan sacar el carbono de la atmósfera. La carbono neutralidad se logra cuando las emisiones son iguales a las capturas. Es decir, las emisiones que yo tengo cuando produzco son iguales a lo que los ecosistemas pueden retirar. Esto es diferente de decir que yo puedo ser carbono cero. Entonces, esto es carbono neutral. Carbono cero significaría que yo no emito, pero no emitir significaría no respirar también, pero no podemos funcionar así. No podemos tener una planta, no podemos tener transporte por el momento que no genere gas de efecto invernadero, ¿verdad? Porque tenemos muchos camiones que todavía funcionan con diésel, por ejemplo. Todas nuestras actividades requieren combustibles fósiles. Entonces, esto es carbono cero. Esto no podemos lograrlo porque tendríamos que dejar de respirar. Pero carbono neutral, sí. Y esta es la meta, esto es lo que nosotros queremos lograr. Y para eso tenemos que bajar nuestras emisiones y aumentar nuestras capturas. Para ser un país carbono neutral, tenemos que reducir las emisiones, aumentar las capturas, y eso hacerlo de acuerdo a las condiciones de cada región. Entonces, en cada región tenemos distintas condiciones geográficas, de presupuesto, de actividades productivas, de la cantidad de gente que vive ahí, etc. Entonces, entre todos tenemos que aportar a esta meta. Nuestra NDC a nivel nacional, que esta es la meta que tenemos que cumplir entre todos como equipo, plantea metas en mitigación, esto es reducción de gases de efecto invernadero, y la reducción también de contaminantes climáticos de vida corta, como el Ollín, el carbono negro. Tenemos metas en adaptación y resiliencia, en océanos, en la propulsión de la economía circular, y en la protección de bosques, turberas y ecosistemas. Les quiero contar estas metas porque son bien interesantes. Primero es la del año PIC. Nuestro país, porque tiene más población y más actividad económica, ha ido aumentando sus emisiones de gases de efecto invernadero en el tiempo. Pero nos comprometimos el año pasado a que el año 2025 vamos a empezar a reducirlas como país. O sea, tenemos que cambiar esta tendencia de que vaya hacia arriba a que vaya hacia abajo. Y para hacerlo necesitamos la ayuda de todos. Además de, por supuesto, las plantas de energía solar y todo eso, tenemos que todos contribuir para bajar las emisiones del país. Además, nos pusimos otra meta. Desde el año 2030 en adelante nos vamos a poner un techo de emisiones. O sea, como país entero nos vamos a emitir, nos estamos comprometiendo a emitir menos de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Ese es el CO2 equivalente. Esto es la huella de carbono nacional. Entonces, ya tenemos un techo. Pero tenemos otro porque no vamos a esperar hasta el 2030 para tomar acción. No. Entre el 2020 y el 2030 nos pusimos otro techo, pero no para el año sino que para toda la década. Que es que en toda la década nos comprometemos a no emitir más de 1100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente en los 10 años. Para lograr eso tenemos que tener la contribución de todos. Además, tenemos otras metas que no tienen que ver con las emisiones sino que tienen que ver con las capturas. El país se comprometió a tener manejo sustentable de 200.000 hectáreas de bosque, a reforestar otras 200.000 hectáreas de bosque, o sea, estos son bosques que no existían antes, y a reducir en un 25% las emisiones de carbono negro. El carbono negro es el hollín. Y el hollín viene de quemar carbón, quemar leña, quemar combustibles. Para hacer todas estas cosas, por supuesto que tenemos un soporte a nivel de gobierno. Esto no es como que ya, ok, cada ciudadano se hace cargo así, invéntenselas ustedes cómo resolvemos las cosas. No, tenemos una institucionalidad. Y a nivel nacional ahí está la ley marco, está el proyecto de ley marco de cambio climático que ojalá que se apruebe luego, probablemente después que terminen esta serie de talleres va a estar aprobada la ley marco. Tenemos la NDC que yo ya les contaba. Se hizo recientemente la consulta pública para la estrategia climática de largo plazo que la mencionó la ministra en su video. Y hay también planes sectoriales de adaptación y de mitigación. Por ejemplo, para la agricultura. Cómo hacemos que la agricultura se adapte a la nueva condición climática y cómo hacemos que la agricultura baje sus emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel regional, vamos a tener que está definido en la ley marco un comité regional de cambio climático el COREC cuya misión va a ser escribir el plan de acción regional de cambio climático. Y a nivel de municipio, los municipios también van a tener como misión escribir un plan de acción comunal de cambio climático. Si eres ciudadano, si eres parte del sector privado, entonces esto también es importante que conozcas de carbono neutralidad para participar activamente de la generación de estos planes de acción regionales y comunales de cambio climático y participar en las consultas públicas de los instrumentos que se están haciendo. Además de, por supuesto, tomar acción propia. Así que todos tenemos que saber de qué se trata el cambio climático y las cosas que están pasando ahora. Ahora veamos cómo lograr la carbono neutralidad a nivel de ciudad, empresa o persona. Y, por supuesto, ya conversamos de que lo primero es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos que aumentar nuestras absorciones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa cuando una empresa ya no puede reducir más? Pusieron eficiencia energética, compraron paneles solares, ¿verdad? Ya no están comiendo carne en la empresa, hicieron todo lo posible para bajar su huella de carbono, pero ya de verdad que no pueden bajarla más. Cuando uno ya no puede bajar más su huella de carbono, tiene sentido ocupar un instrumento que se llama bono de carbono. ¿Qué es el bono de carbono? Es básicamente que yo le pago a otra persona para que esa persona baje sus reducciones, o sea, baje sus emisiones o su huella de carbono en mi nombre. O sea, yo, las reducciones que haga esa persona me las van a asignar a mí. Eso es un bono de carbono y yo a ella le estoy pasando plata para que ella financie este proyecto de reducción. Estos tres instrumentos reducir las emisiones, aumentar las capturas y usar bonos de carbono son parte de la gestión del carbono. Y eso es algo que todos podemos hacer. Pero siempre acuérdense que la prioridad es reducir primero y cuando ya no se puede reducir más, tiene sentido compensar. A nivel regional, la huella de carbono aproximada por habitante de la región de la región de Arica y Paranacota es de 3,1 toneladas de reducción de carbono equivalente al año. Esta huella es baja comparada con el resto del país. Sin embargo, todavía está por encima de la huella de carbono justa por habitante que ha estimado Naciones Unidas. Naciones Unidas hace un informe que cada cierto tiempo que se llama el reporte sobre la brecha de emisiones. Y ellos calcularon que si todos los habitantes del planeta pudieran emitir lo mismo para todavía quedar por debajo de la meta de 1,5 grados Celsius sería su huella de carbono por año tendría que ser de 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Así que Arica y Paranacota va bien pero todavía le queda espacio para seguir mejorando y seguir bajando su huella de carbono. En la región, ¿cuáles son las principales fuentes de gases de efecto invernadero? El 21% está relacionado al uso de automóviles y aquí tenemos temas de, bueno lo vamos a ver después en el taller de conducción eficiente de la elección del auto que hacen del tipo de combustible que están usando. Parecido 19% está relacionado al combustible que usan los camiones y los autobuses para servicio pesado así que es una excelente noticia que vayamos a tener autobuses eléctricos ahora en la región. Con un 7% aportan un 7% cada uno la aviación nacional los camiones más chiquititos los de servicio ligero y los edificios residenciales la electricidad que consumen los edificios residenciales un 5% lo consumen los edificios comerciales e institucionales de la huella de carbono y un 4% cada uno de la huella de carbono es la electricidad que usan las industrias y la construcción y la electricidad que se usa en hogares y la electricidad además en último lugar los que contribuyen menos son los comercios las otras industrias que no son las manufactureras la refrigeración industrial y los residuos sólidos eso está como en último lugar en lo que menos lo que menos aporta lo que más aporta son los dibujos más grandes los automóviles y los camiones así que en resumen el cambio climático ya está afectando a la región y sabemos que todo el mundo está haciendo algo al respecto la prioridad que tenemos ahora es reducir nuestras emisiones y encontrar nuestra manera única de apoyar de ayudar al planeta a bajar la huella de carbono a continuación vamos a descubrir prácticas para reducir la huella de carbono en municipios y otros actores de la administración pública y en ciudadanía y empresas así que los van a asignar automáticamente a las salas de trabajo y si ustedes creen que han sido asignados a una sala que no es la que les correspondía recuerden contactar a Bárbara Rojas o a Cristel dependiendo de la sala donde estén para que los reasigne de sala los invito a que nos tomemos entonces cinco minutitos para ir a buscar un café refrescar la mente y volver a los grupos de trabajo dejen abierto su zoom para respondo al tiro de las preguntas dejen abierto su zoom para que los podamos asignar y aprovecho de responder las preguntas que hayan quedado de la presentación si me las pueden ir enviando parece que no hay preguntas tenemos un comentario buenos días en la región de Arica y Panaynecota no se han producido casos autóctonos o importados de Zika dengue o chikungunya lo que hay en Arica es la presencia de Aedes aegypti y el vector sí, sí, es verdad sí, yo me confundí con el tema de la fiebre amarilla o sea, con el tema de la Aedes aegypti pero de todas maneras que ya esté el mosquito es de todas maneras un riesgo gigante para la transmisión de esas enfermedades gracias por la precisión perfecto entonces creo que si no hay más consultas podemos tomarnos cinco minutitos para de break para ir a buscarse un cafecito y nosotros aprovechamos de asignarlos ya a sus salas gracias hola buenos días a todos cómo estamos aquí hablando Danilo que va a liderar esa sesión de cómo vivir carbono neutral en la comunidad y las empresas si quieres conocer sobre las acciones para los municipios el sector público entonces pida a Felipe o a Bárbara que le bueno Felipe está ahí que redireccione de sala y tenemos solamente Jorge aquí ahora hola Jorge qué tal creo que va a ser una buena conversación entre nosotros debería tener el micrófono habilitado hola Jorge qué tal muy buenos días muy buenos días de dónde viene Jorge eres de la comunidad sector privado y de qué sector acá estamos conectados de la ciudad de Arica yo pertenezco y represento a una junta de vecinos dentro de de mi parte territorial de la de la población perfecto muy bienvenido entonces qué te trae el interés a la carbono neutralidad hoy día bueno más que nada porque ya de bastante tiempo que habito acá en la región me ha tocado ver muchísimos cambios en lo que es la parte ambiental geográfica en todos los aspectos por dar un ejemplo nuestra ciudad está en un en un lugar que se puede decir que es escéptico tenemos se puede decir prácticamente dos oásis por darle por decir por ejemplo tenemos el valle de Utah el valle de Zara que tiene áreas de cultivo consultamos con el sector costero pero que con el tiempo sufrió una una variante muy tremenda digamos en cuanto a la especie antes teníamos rica cantidad de especies marinas y que hoy en día lamentablemente se han perdido ya prácticamente ya no tenemos esa diversidad de pescado que teníamos anteriormente hoy en día prácticamente la pesca se realiza en alta mar o saliendo de nuestra área territorial de la parte geográfica del mar por ejemplo los buques tienen que salir a buscar pesca de repente para otras ciudades costeras ya y y lo poco pescado que actualmente se saca es de prácticamente como que dice pescado de roca lo que están en la parte netamente casi el borde costero ese por un lado después lo otro que se ha visto aquí yo he notado bastante es que antes también teníamos era una ciudad muy rica en las partes de los insectos teníamos mariposas chinitas escarabajo teníamos todo eso se daba mucho en nuestros parques que no tenemos grandes parques tampoco son parques chicos en relación a otras ciudades pero éramos muy ricos teníamos caracoles teníamos todo eso chanchitos de tierra pero hoy en día ya todo eso se ha perdido ya y da la 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 este que a mí me ha tocado ir a 3.000 a 3.500 de en el metro de altura a los lugares del interior de Arica ya eh y me doy cuenta que ya en esos sectores están llegando los insectos las mariposas están llegando las chinitas están covitando ya en ese sector cuando antes nosotros éramos ricos en esos tipos de insectos y ahora todo eso se ha salido perdiendo eh después aquí en el sector urbano lamentablemente eh el parque de automotriz aquí ha aumentado pero vertiginosamente eh somos una población de 240.000 habitantes aproximadamente y tenemos un parque automotriz que oscila casi los 100.000 vehículos casi si tú te das cuenta andamos eh y y calculando aumento eh cantidad de vivienda que existe en nuestra ciudad son como cerca de 77.000 aproximadamente entonces tenemos un parque automotriz sumamente fuerte y que va aumentando y eso y eso se está produciendo porque nosotros estamos cerca de una región que tiene franquicia que estamos al lado de la ciudad con franquicia y entonces el el la posibilidad de adquirir eh eh automóvil está al alcance del bolsillo aquí aquí pueden construir automóvil hasta por 500 lucas y hacia adelante los autos un poquito más más deciles de los años 2015 son como cerca de 9 millones pero aquí tenemos una cantidad tremenda de vehículos tanto livianos como pesados y eso ha dificultado obviamente que se nos produzca una infinidad de problemáticas dentro del sector urbano como accidente contaminación de todo claro claro ya eh ahora para la parte interior nuestra se nos está originando el tema digamos pérdida de especies en la en la diversidad de la fauna ya nosotros tenemos un caso ya bien ya se puede decir declarado eh casi la extinción del pico al flor de de Arica que es un pico de los más chiquititos que existe a nivel nacional y obviamente tenemos eh otras cosas que se están perdiendo por ejemplo el valle de Azapa era muy rico en en la parte era prácticamente lo más fuerte que era la especie de los olivos y eso obviamente se fue cambiando por otro tipo de necesidades y se fue perdiendo toda la gran plantación de olivo que teníamos ahora se fue se fue cambiando porque vinieron empresas externas eh eh que han cambiado el suelo y y lamentablemente eh el suelo lo están matando porque prácticamente lo están convirtiendo y lo están utilizando elementos de plaguicidas de bueno Jorge con el tiempo esos terrenos ya no van a ser fértil si y es una lástima y comparte ese dolor y por eso bueno trabajamos en que trabajamos y y todos esos son son problemas que has mencionado hay un cambio de diversidad hay un cambio de procesos agrícolas hay la gran cantidad de automóviles hay un resultado de eso que es bueno pérdida de pesca pérdida de cultivos pérdida de insectos un cambio de la universidad local y queremos discutir ahora cuáles son las soluciones que nosotros podemos hacer en el día a día en nuestros hogares usted que de la junta de vecinos también tenemos Sara bienvenida Sara puede abrir tu micrófono y contar rápidamente de donde viene el sector privado o de la sociedad del sector privado que que sector industrial viene si todavía está con nosotros bueno ya ya se va a unir lo que mencionaba usted Jorge de automóviles como no es de sorprenderse entonces que los automóviles y los camiones son el mayor contribuyente de los gases de efecto invernadero de la región que es lo que vemos entonces de hecho eso está subdividido en bastantes categorías entonces esas son las 12 principales emisiones para la región de Arica y Parinacota y si la agrupamos entonces vamos a tener que el transporte es responsable por más de 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Arica y Parinacota seguido muy cercanamente no cercanamente pero seguido de la electricidad ocupada en las casas en los edificios en las oficinas en el comercio en la institución pública todo para climatizar el ambiente todo para para refrigerarlo o calentarlo obviamente dependiendo de la ciudad de la variación de la temperatura diaria entonces la pregunta aquí es bueno esta es la situación inicial y Pia ya planteó la situación usted mismo Jorge ya tiene bastante claro que tenemos que cambiar y la pregunta es cómo cambiar entonces me gustaría empezar preguntando que ya estamos haciendo nosotros que usted Jorge y que Sara están haciendo para disminuir su energía de carbono en en tu casa en en sus empresas entonces si puede Sara ya volvió y quiere compartir me gustaría dar la oportunidad aló hola 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 gustaría compartir brevemente de qué área eres de la sociedad civil de una empresa de qué sector y también compartir qué ya están haciendo para reducir la vía de carbono si ya están haciendo algo porque a veces soy ciudadana ciudadana perfecto y para disminuir la huella de carbono camino y reciclo fantástico eso lo que hago entonces ocupas menos autos déjame anotar aquí y reciclas sí tenemos la estrellita aquí y usted Jorge qué acciones has implementado ya para reducir la vía de carbono en mi hogar el tema digamos uno obviamente dejar vehículo ya estoy utilizando más la movilidad digamos de caminar lo otro hacer buen uso de la parte hídrica en este caso del agua potable porque lamentablemente aquí en nuestra región no se hace bien uso del vidal líquido porque si bien es cierto en este momento no hemos tenido problemas digamos de renalización de agua sino que pero se podría evitar todo eso haciendo buen uso del agua potable por cuanto la región ya con el tiempo vamos a tener problemas de la parte hídrica ya no tenemos aquí que tengamos grandes lluvias en ciertos periodos en donde originan algunos chubascos pero muy a lo lejos obviamente antes no los teníamos pero entonces reducir el uso de auto como tener mayor consciencia del consumo de agua se me escapó algo parece y lo otro digamos que a nivel de junta de vecinos bueno nosotros estamos en el plan de reciclaje ya lo otro también es ponderar a los vecinos con acta fuerte de información lo que se refiere al cambio climático obviamente tener buenos expositores también en la parte científica que es muy importante porque a base de eso se pueden tomar medidas más adelante donde poder ir atacando y aquí tenemos que ir todo encomunado digamos no solamente la ciudadanía y las organizaciones sociales sino que tiene que ir todo en conjunto ir todo de la mano la autoridad el mundo científico el mundo académico los escolares la ciudadanía en general las organizaciones civiles todos tenemos que ir todos de la mano trabajando en esto no basta con que una parte esté trabajando aquí tenemos que ir todo encomunado exactamente y eso estamos haciendo como bien está en la otra sala con las personas del municipio del sector público viendo las iniciativas que ellos pueden implementar y aquí nosotros estamos viendo lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer en nuestro día a día para mejorar esto entonces encuentro genial que ya tenemos dos dos iniciativas para transporte dos iniciativas de disposición de residuos sólidos después se puede ir haciendo más por ejemplo se puede ir haciendo más nosotros somos muy ricos en lo que se refiere al tema digamos tenemos harta entrada de la luz solar nosotros podríamos ser nosotros podría perfectamente ser en un corto tiempo una ciudad que pueda ser autosustentable con con el sistema de los fotovoltaicos paneles fotovoltaicos ya que podríamos reducir uno el uso de la electricidad lo que sí aquí lo que falta más poder que el estado de grandes iniciativas en poder que la ciudadanía tenga el alcance de poder postular o poder tener algún beneficio y poder tener sistemas portovoltaicos que lamentablemente aquí las instalaciones son muy de hartos costos y la mantención igual manera es sumamente fuerte porque todo se se traduce que todo se maneja en la parte central del país entonces y aquí lo que estamos luchando lo que estamos en los extremos del país estamos luchando por la descentralización y lo otro que podamos tener este tipo de tecnología al alcance y que todos podamos accederla pero como le digo Arica tiene un potencial muy grande con el tema del sol y que tenemos que aprovecharlo al máximo y lo otro que podría ser la explotación de la parte geotérmica porque nosotros tenemos palinteriores volcanes tenemos áreas se podrían generar áreas eólicas pero lamentablemente aquí no tenemos grandes digamos vientos que podrían generar esos motores se podría hacer obviamente pero aquí el potencial fuerte 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 es justamente el sol y cómo se podría potenciar eso y reducir la parte del uso energético de la electricidad y eso sería justamente la intervención del fotovoltaico eso eso es eso excelente punto estoy completamente de acuerdo que hay que generar un cambio de generación de energía eléctrica a energías renovables como mencionaste el fotovoltaico que es poderoso para la región geotérmica también que hay bastante potencial por los vulcanes alrededor pero también como mencionaba Pia la carbono neutralidad es un balance entonces podemos mejorar nuestra producción de energía eléctrica pero a la vez lo que podemos contribuir nosotros lo que está a nuestro alcance es reducir el consumo de energía eléctrica que que son cosas que podemos hacer en nuestro día a día para tornar más eficiente y no necesitar gastar tanta energía en primer lugar y hacer más fácil esa transición entonces hay muchas cosas que podemos hacer nosotros en nuestro día a día de los cambios reales para contribuir y también como 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 decías muy bien Jorge de aportar a ese sentido de comunidad que los municipios del gobierno hagan lo suyo que las empresas hagan lo suyo y que también la comunidad nosotros podemos hacer nuestra parte entonces moviendo ya veo que tienen la algunas acciones y una acción muy bien aceptada en transporte que es el principal medio de gases de efecto de efecto invernadero de la región y bueno los asistentes aquí ya reducen al máximo aparentemente sus transportes en camión en auto y también tienen acciones de reciclaje etcétera que atacan residuos sólidos y lo que me gustaría hacer notar es que residuos sólidos en términos de gases de efecto invernadero corresponden solamente a un 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero entonces si realmente queremos tener un impacto necesitamos mirar en la parte de arriba como o hasta la parte de industrias de cómo podemos hacer cambiar nuestro día a día y usar nuestra energía nuestro esfuerzo y nuestros recursos para movernos y cambiar las cosas que van a causar un mayor impacto y un impacto más rápido al cambio climático entonces es eso que me gustaría proponer entonces a medida que vayamos conversando sobre las soluciones pediría que por favor escribieran o en el chat aquí de Zoom sobre cuáles las dificultades que tienen entonces si yo hablo tenemos que implementar paneles solares Jorge mencionó cuál es la dificultad de instalar un panel solar en mi casa porque yo no lo puedo hacer y ahí vamos conversando intentando encontrar soluciones para que salgamos de aquí con más acciones que tengan un impacto significativo al cambio climático de la región así que bueno la primera y más importante ya decimos el transporte y aparentemente aquí está muy bien y voy a tomar la libertad de repetirme para que ustedes también como partes de la sociedad puedan compartir con la junta de vecinos con la familia y etcétera porque hay algunas opciones que no son tan obvias entonces por ejemplo preferir bicicleta caminar es reducir el uso del auto al máximo posible pero obviamente algunas personas no van a a pensar bueno pero yo necesito el auto entonces no hay problema entonces se puede tener un auto pero un auto más eficiente un vehículo con mayor eficiencia y y también con buena mantención y eso va a permitir ahorrar más dinero y va y la buena mantención va bueno impedir que se produzca otro auto porque ese auto va a fallar menos y también va a mantener la eficiencia y las emisiones en lugar de comprar una camioneta gigantesca para ir a hacer compras o compra un sedán con mucho más eficiencia más liviano y etcétera que va a cumplir la función que quiere y también por último es evitar transportarse yo en la región las distancias son muy grandes la región es como tiene la oportunidad también de evitar tener que salir y tener que transportarse haciendo la transición al mundo digital entonces si tengo una reunión podría primero no tenerla o tenerla de forma virtual si tengo un trabajo como puedo negociar para poder trabajar desde casa y eso también va a ahorrar no solo el costo del transporte pero también el tiempo que uno va a estar transportando y en estas actividades otras actividades es comprar delivery comprar otras cosas entonces yo no necesito salir en mi auto hacer hacer compras por ejemplo pero puedo pero hay un camión que sale por la ciudad repartiendo que es mucho más eficiente de lo que cada persona ir a un supermercado entonces aquí hay algunas opciones que si hay la capacidad de dejar el auto fantástico pero si no hay también se puede conversar ahí veo que Sara escribió en el chat dos iniciativas dos acciones importantes que es la reutilización de aguas grises y la captura de agua de la atmósfera y estos son acciones fantásticas y fenomenales en el tema de agua porque es un tema importante para la región sin embargo lo que estamos hablando aquí es el cambio climático como podemos evitar y ayudar el cambio climático la reutilización de agua y tecnologías para capturar más agua es importante para son importantes métodos de adaptación al cambio climático cuando cuando él llegue más fuerte porque ya llegó pero cuando él se intensifique haya mayor seguía seguramente vamos a tener que ocupar estas tecnologías estas necesidades de adaptación entonces mejor empezar ahora y también lo que queremos decir aquí el foco sin embargo de la COP es bueno de estos talleres es alcanzar la carbono neutralidad entonces tengamos tengamos las estrategias de adaptación en mente e intentemos hacerlas y llegar a la medida de posible pero también nos perdamos de vista de que tenemos que reducir nuestras emisiones para evitar con que el cambio climático se intensifique aún más para quedar abajo de los dos grados que es un acuerdo internacional y ahí Sara menciona nuevamente utilizar energía renovable que es fenomenal y es mi próximo asunto específicamente que es la electricidad que gastamos en nuestros hogares nuestras viviendas en el comercio exactamente entonces la Sara ya tomó el punto específico como es cambiar la forma de energía y reducir la luz de energía una es ocupar electrodomésticos más eficientes y la otra es bueno simplemente si no tengo tanta inversión también es posible reutilizar las reducir la luz de energía como por ejemplo desconectando los aparatos que no están en uso no necesito tener el hervidor todo día enchufado no necesito tener la tele o el computador o el cargador de celular todo día enchufado si no estoy ocupando algo lo desenchufo y eso va a ahorrar bastante energía a la larga y va a reducir el consumo otra cosa que menciona Sara y agradezco es aprovechar la luz del sol ahí Erick Perinacota dice Jorge todos sabemos el sol es un elemento bastante abundante entonces podemos aprovecharlo apagar luces y ocupar la luz natural y también una recomendación interesante para hacer sin inversión es hidratarse y aquí conozco la dificultad de tener agua en la región pero hidratarse como realmente no demanda mucha agua es un consumo menor del agua del hogar pero ayuda a que nosotros podamos resistir mejor a los cambios de temperatura entonces y eso posibilita entonces que si yo estoy en una zona que tiene bastante variación por ejemplo el altiplano bastante variación de temperatura entonces yo voy a poder perder la calefacción quizás como media hora más tarde cuando realmente ya se ponga mucho más helado o necesite refrigerar menos mi hogar cuando se ponga muy caloroso entonces la hidratación es algo bastante sencillo de hacer y que no demanda mucha inversión y que puede causar un efecto significativo en el ahorro de luz y me gustaría a medida que vaya diciendo que me escriba en el chat si tienen alguna dificultad para implementar eso porque como si ya lo hacen fantástico le felicito me gustaría que se diera ah ya lo hago intento apagar al máximo y si no hacen como ¿por qué no lo hacen? ¿qué les ha impedido de hacer hasta ahora? y y ahí eso me gustaría la conversación para poder apoyarlos a sacar estas barreras y realmente implementar obviamente si hay la disponibilidad de inversión y aquí no estamos hablando de inversiones mayores algunas no tanto algunas un poco mayores pero no tanto es aislar la casa es mantener la casa con un buen envolvente térmica de forma que el calor no entre o el calor no se escape afuera cuando haga frío y esa es la principal y primordial acción para hacer para reducir el consumo de aire acondicionado o de calefacción en una vivienda o en un comercio una otra es usar cortinas es aprovechar las cortinas blackouts o de otras formas también para evitar que el calor entre por las ventanas aunque el calor salga por las ventanas y ahí se puede jugar también para controlar la iluminación y la temperatura del ambiente solamente haciendo un juego con las cortinas y como yo ventilo el ambiente y también obviamente es ocupar luces LED eso es tremendamente importante y no es tan caro hay soluciones nacionales con a muy bajo precio para poder cambiar la iluminación de una forma más efectiva y ahí también Sara ya mencionó como instalación de energía solar que yo puedo hacer es instalar energía solar en una casa o en la empresa y algunas veces muchas veces la gente ah pero yo no tengo tanta plata es difícil y que se yo entonces por eso el gobierno ha creado diversos subsidios para apoyar la instalación de energía solar en los hogares y en las empresas por ejemplo el subsidio de casa solar subsidios para viviendas sociales de instalación de energía solar y también un subsidio para instalación de energía solar a las empresas y esos todos son financiamientos apoyados con la NDC dentro del marco del convenio de las Naciones Unidas y eso obviamente va a reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir la emisión de gases de efecto invernadero voy a parar por aquí y quisiera escuchar si hay algo nuevo que le gustaría implementar o si tiene alguna dificultad para implementar alguna de esas acciones que mencioné hasta ahora pueden abrir sus micrófonos comentar ok parece que no tienen comentarios aló Jorge si mire la implementación del programa de casa solar que tiene el gobierno hay dificultades una de las dificultades por ejemplo en mi sector la gran parte de las personas tienen un grado de vulnerabilidad digamos son gente solamente de estratos económicos bajo pero además sus casas no están adecuadas para poder hacer instalaciones de paneles solares esa es una de las grandes dificultades que hay ya muchas de las casas aquí no son de casas sólidas son algunas de chumbre se pueden decir de madera que han estado ya algunos casos ya obsoletos porque ya las polillas ya hicieron merma desde ellos y no son capaces de poder tener algo instalado en sus techos porque la gran parte de los techos de Canerica lamentablemente es uno de los grandes problemas cuando aquí se origina un chubasco porque aquí se origina un chubasco que puede durar unos 30 minutos y ya trae consecuencias ya trae anegamientos dificultar algunas casas y esta ciudad si que llegase algún día a llover como yo en el sector central de nuestro país aquí quedaría la masa escoba prácticamente quedaríamos todo prácticamente se puede decir y se convertiría en un lago esta ciudad porque esta ciudad no está preparada para una situación de lluvia porque acá nosotros no tenemos alcantarilla agua lluvia las casas no están preparadas para este tipo de situaciones entonces pero es una de las dificultades que nosotros tenemos por ejemplo la gente más abajo de mayor vulnerabilidad sus casas no están preparadas para hacer instalaciones y eso lo dificulta porque uno de los primeros temas que ve el programa de casas solares justamente ver el diagnóstico de cómo están construidas las casas como están construidas y si las casas roban estos requisitos pueden como se llama optar si que también están dentro de los requisitos que coloca también el programa la otra dificultad que también hay aquí en Arica para la instalación de paneles solares es justamente el tema digamos de que el alcance acá no tenemos industria que fabriquen paneles solares aquí hay que todo traerlo de Santiago desde aquí de Santiago son más de dos mil kilómetros entonces que es lo que pasa hay que pagar flete los costos se encarecen aquí en la ciudad que hay empresas que se dedican a hacer instalaciones pero son de altos costos entonces eso también dificulta que se haga expansivo las instalaciones de fotovoltaicos claro entonces Jorge escuché la baja condición de las casas para tener este tipo de instalación y también el autocosto debido a la distancia que tienen de los centros de fabricación y distribución de esos y también Sara agrega que postular a subsidios es muy engorroso y ahí algunos subsidios pueden ser algo un poco complejo el punto es ¿cuánta energía estamos dispuestos a realmente invertir para parar el cambio climático? entonces si yo quiero poner energía solar y no tengo dinero pero tengo la posibilidad de tener un subsidio entonces si eso es realmente importante para mí el calentamiento global la sostenibilidad etcétera como yo sé que es difícil pero yo pensaría que podría hacer un esfuerzo para como superar esa dificultad porque es algo de tal importancia para mí y para la humanidad para la región si yo quiero evitar los efectos efectos del cambio climático entonces como yo tengo que actuar ahora entonces es mejor pasar por un proceso engorroso ahora que tener que adaptarme y pasar por procesos mucho más engorrosos y cambios mucho más profundos en un par de años más así que yo entiendo de los procesos engorrosos de las casas y del costo bueno no hay mucho que se puede hacer con uno hay que simplemente con hay que quedar pendiente de las mejores ofertas ver ver lo que se puede hacer y postular los subsidios cuando existen para ayudar a abaratar estos costos ahí están algunas ideas y una otra y tercera cosa importante son las industrias y la refrigeración industrial y también eso se conecta con la disposición de residuos que mucha gente hace reciclaje separación de residuos etc y vamos a ver entonces cómo podemos de una forma cambiando nuestros patrones de consumo cambiar esto estos impactos en primero lugar más importante es la comida y esto es importante porque la olla de carbono de la comida es suficiente para fracasar la meta de dos grados qué significa eso si yo tengo toda la energía de un mundo produciendo producida con energía solar o eólica en energías renovables sin combustibles fósiles si tengo todos los autos autos eléctricos sin combustibles fósiles si cambio totalmente la matriz energética autos calefacción y etcétera pero continuamos comiendo de la forma como estamos comiendo igual vamos a fracasar la meta de emisiones y por eso es muy importante y ¿por qué? porque el principal motivo es el consumo de carne de vacuno la carne de vacuno es equivalente a 10 veces las emisiones de una carne de pollo por ejemplo y también es mucho más es decenas de veces más impactante que otros tipos de proteína de legumbres como un kilo de arvejas por ejemplo entonces es importante este cambio de acto de alimentación para reducir significativamente los cambios de efecto de gases de efecto invernadero además va a ahorrar dinero porque otros tipos de carne otros tipos de proteína vegetal son más baratos va a mejorar la salud que es científicamente comprobado que la reducción del consumo de carne y aumento de la variedad de la variedad de nutrientes que nos aporta otros vegetales mejora la salud y también como ya dice reducir el impacto ambiental y lo que digo aquí es no necesitas ser vegano y parar de comer todos los productos animales es solamente reducir reducir dentro de la capacidad de uno cambiar por ejemplo vacuno por otras proteínas animales o vegetales en lugar de un vacuno pescado pollo porotos garbanzos lentejas etcétera una alternativa es definir un día vegetariano en la casa por ejemplo el lunes comemos lentejas el lunes empezamos un día por semana y reducimos el consumo y así por delante entonces eso va a ayudar con que las emisiones por por ganado sean reducidas significativamente y por otro lado también es importante reducir el consumo de comprar realmente solo lo que uno necesita y eso va a reducir también los desechos que uno compra y también va a ser mejor para la economía o sea para la economía familiar yo voy a ahorrar porque no voy a estar botando no voy a estar botando comida por ejemplo no voy a estar botando cosas y comprando cosas que no estoy usando la otra es reutilizar lo que puedo ropa y vases que tiene mi vecino que tiene mi tío que tiene mi mi hermano que yo pueda reutilizar de forma que no necesite comprar uno nuevo y también reparar si yo tengo una camisa que está rota o puedo coserla o llevar a alguien que la cosa que la arregle para que pueda continuar reutilizando y también evitar comprar una nueva obviamente no siempre podemos parar de comprar cosas pero cuando compramos podemos tomar la decisión de comprar un producto de mayor calidad que tenga mayor duración entonces esto a la larga me va a impedir de que tenga que esto se rompa en cinco meses un año más y tengo que comprar de nuevo y de nuevo y de nuevo yo puedo comprar un producto que vaya a durar diez años y tengo por esos diez años entonces esta es la cosa de la larga duración y también la posibilidad de preferir productos reciclados o reutilizados entonces me gustaría de todo lo que vimos y todo lo que discutimos que hagan un compromiso ahora que me escriban en el chat que hagan un compromiso de qué van a cambiar de cuáles de esas acciones ve imposible implementar en su día a día a partir de hoy día ojalá y empezar a compartir con las redes con la familia con los vecinos se puede escribir por chat o abrir el micrófono y hablar muy rápidamente porque tenemos poco tiempo y me gustaría escuchar Sara y Jorge por la parte mía como soy miembro de junta de vecinos sería ponderar con talleres a nuestros vecinos sobre la importancia del tema del cambio climático y buscar soluciones y de las cosas que conversamos porque como los talleres están buenos y vamos de hecho a lanzar un que pueden compartir con la junta de vecinos como parte de estos talleres sobre carbono y neutralidad y Sara dice preferir comida local y la comida local como el transporte de la comida es responsable por un por ciento de la huella de carbono de la comida y es por eso que no mencioné como cambiar de dónde comes compras la comida pero lo importante es qué compras de comida qué comes eso va a causar un impacto mucho más significativo en la sostenibilidad que el transporte que corresponde a muy poco porcentaje de la huella de carbono de la alimentación así que de todo lo que conversamos qué qué creen que pueden implementar yo de la de la junta de signos lo que puedo implementar el el digamos poder fomentar el el autocultivo ya de especies por ejemplo chuga zanahoria tomate tener un mini huerto en su casa ese por un lado lo segundo poder buscar y facilitar en mi comunidad las postulaciones a a a a a lo poco fondo que puede asistir por la parte del gobierno para poder hacer interacciones fotovoltaicos que serían lo más completo que nosotros podíamos realizar y lo otro crear la lo que se llama conciencia y trabajar el reciclaje que muchas veces se desecha las calles se bota y y poder darle un uso claro fantástico me encantó esa de poder ayudar los vecinos a postular los subsidios de energía renovable y yo creo que esto va eso es un cambio bastante significativo como ya vimos que el reciclaje los residuos es el 3% del laborio de carbono pero la energía es un 20% es 10 casi 10 veces más entonces si podemos apoyar con eso eso va a causar un cambio bastante significativo bueno tenemos 10 segundos la sala ya está cerrando les invito a volver a la sesión original y ahí vamos a hacer un cierre y la invitación a los e-learnings que tenemos nos vemos pronto gracias danilo cómo te fue en tu grupo de trabajo muy bueno conversamos con Jorge y Sara sobre cómo incorporar acciones para reducir nuestra olla de carbono en el día a día hablamos sobre subsidios del gobierno para implementación de paneles solares hablamos sobre la reducción del consumo de carne y otras acciones menores y otras acciones muy importantes que ellos ya están haciendo como reducir el transporte caminando no andando mucho de auto para contribuir a la reducción de la huella regional qué fantástico danilo nosotros tuvimos una conversación realmente fascinante en el grupo de municipios y en verdad fue un grupo de sector público porque no estaban los municipios pero sí teníamos a la Ceremi en medioambientes Ceremi de energía y teníamos también a la agencia de sustentabilidad y cambio climático no la de energía perdón la hace y conversamos sobre la situación de la energía en la región nos enteramos de que Arica y Parinacota es la primera región del país que ha cambiado todas sus luminarias a LED así que es un tremendo avance para la región también conversamos sobre la necesidad de tener más personas en los equipos dentro de la región para que lleven adelante proyectos de carbono neutralidad en las comunas donde un gran problema es la gestión de residuos dentro de las comunas que son más rurales en Arica vive el 98% de la población de la región el otro 2% vive en unas tremendas tres comunas generan lagos putres y camarones donde hay dificultades para la recolección de los residuos para la disposición final de mayor nivel de los residuos actualmente tienen vertederos pero solo hay un relleno sanitario entonces falta un poco de infraestructura el tema de residuos que recordemos que es importante para la huella de carbono de la región y del planeta en general la gestión de los residuos actualmente los residuos están quemando lo que por supuesto que no es una buena idea pero y se vuelve difícil porque hay una pequeña verdaderamente una pequeña cantidad de población que hace difícil acceder a fondos públicos para llevar más más tecnología vimos también dentro de la de la reunión el tema de la certificación el sistema inicial de acreditación ambiental municipal que es el SIAM que es una versión más simplificada del sistema de certificación ambiental municipal justamente para municipios más pequeños y vimos varias formas de financiamiento posibles como el fondo para reciclaje el fondo de protección ambiental entre otros así que estuvo estuvo súper buena la conversación y tal vez bueno y antes de cerrar el evento nos quedan cuatro minutos de les quiero contar una tremenda noticia que es que desde noviembre en adelante va a haber en la academia ambiental Adriana Hoffman tres cursos de carbono neutralidad va a haber un curso para municipalidades uno para el sector privado así que ahí Marjorie ojo con el con el curso y un tercer curso para la ciudadanía sobre carbono neutralidad para que aprendan más va a ser mucho más profundo de lo que vimos en este taller por supuesto y va a estar abierto de forma totalmente gratuita en la academia de formación ambiental Adriana Hoffman así que eso va a ser bien interesante y recuerden que si tienen interés en cálculo de huella de carbono territorial o sea cuál es la huella de carbono de mi comuna por ejemplo el programa Huella Chile va a tener talleres de medición de huella de carbono territorial esta tarde desde las 3 hasta las 5 se va a realizar la política climática y los desafíos que está presenta para las organizaciones públicas y privadas se va a hablar de los sistemas de reconocimiento a la gestión del carbono y además se van a realizar consultas sobre cómo abordar la carbono neutralidad desde las municipalidades y las empresas así que si no se han inscrito todavía recuerden inscribirse en el link que sale en pantalla y que seguramente les llegará por el chat nuevamente para hoy de 3 a 17 taller específico para su región perdón se escuchaba un poco mal ¿puedes repetir? parece que hay la consulta sobre el botón para enviar el formulario ¿el botón está abajito? me parece que dice enviar no, no aparece voy a abrirlo inmediatamente y y lo veo estábamos trabajando en nuestro grupo teníamos un formulario bueno y aprovechando hablando ya que estamos hablando de formularios abajo hay un correo electrónico que dice submit debajo donde dice correo electrónico hay un botoncito azul ¿lo ves? y hablando de encuestas les queremos pedir por supuesto su retroalimentación en la encuesta de satisfacción que acaba de aparecer en el chat que envió Felipe porque ahí vamos a recabar información sobre qué les gustó del taller qué podemos mejorar nos quedan 12 talleres 12 regiones de Chile para recoger para recorrer así que su retroalimentación nos va a servir montones lo bueno lo bonito y también las cosas que podemos mejorar del taller así que eso les vamos a agradecer mucho bueno entonces me parece que no me quedan más no nos quedan más avisos que dar si a alguien a alguno de ustedes le gustaría hacer algún comentario nos queda un minutito y si no es así podemos ya ir cerrando el taller muchísimas gracias a todos por su presencia hoy día por su participación por las buenas conversaciones que tuvimos y los aprendizajes que tuvimos hoy y les deseo un mucho éxito a todos con sus acciones colaborativas para la acción climática que estén muy bien muchas gracias gracias muchas gracias a vos a vos a vos a a a a a a